antigua está votado no pero yo te voy a votar yo te voy a votar con agarrar la boca con agarrar la boca a votar sin pesado pero si tú tienes tú tienes una agenda hacendada tiene par de pesos en los bolsillos bacanamente ahora mismo cuando me mandaron 50 mil pesos es mentira pero en realidad es un problema con todo lo que tú pero ese pero ese pleito como te digo eso le va a traer mucho mucho problema mucho problema al esposo de ella porque eso fue eso fue quedó grabado en público es una burla ahorita se le va encima el ministerio de la mujer se le va a ir todo el mundo encima por esa bobada entiende pero hay que ver que lo que está diciendo en ese instante ahí que le da el peco son ahí mismo porque lo que nosotros estamos viendo es el peco son porque él tiene la juca en la boca pero puede tener lo que tenga él puede ser y alguien estado hablando lo que fuera hasta sin él tener razón el va a coger un bobo me entiende cómo está esto ahora mismo desde el feminicidio y todas las cosas el va a coger un bobo el bajo de su rebote violencia harinton peña dice manito el gallero no dura mucho para ser sometido por el violencia de género porque ya está grabado si eso claro el problema produciendo que el problema viene por la cámara el problema viene ahora ahora viene la parte la parte defensora la parte donde amelia alcantara diga un ejemplo si metan los presos que hay que tener valor lo que es otro problema no 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 ya muchas veces tú crees que ya un ejemplo que por la impotencia de que te está grabado y no es ya que el ministerio se empodera de cosas así ya no es amelia alcantara ya es el mí de el vaina de de justicia que se echa el van encima y ya amelia pues lo que diga a la banda tres meses después de colección de que pisa de que pisa y exacto eso es reinaos aunque tú sabes lo que es la justicia de aquí de república dominica una mierda lamentablemente tú me entiendes una realidad puede hacer de que él también lo lo graben y que que lo va a llevar a la fiscalía que es lo que lo otro y cuando viene a ver dos días después en su casa tranquilo bebiendo champaña si viejo porque que es que no hay nada más fuerte que el sistema monetario no tiene cuarto porque lo que pasa un ejemplo es que el tigre le llena le hace una vueltica bacana ahorita y ya pasó cuando te digo cuando te digo papá cuando te estoy diciendo esto es que si es a la antigua está votado no pero yo te voy a votar yo te voy a votar yo te voy a votar con agarrar a la boca con agarrar a la boca a votar pero si tú tienes una agenda hacendada tiene par de pesos en los bolsillos bacanamente pero en realidad es un problema con todo lo que tú lo ves del punto de vista que da bobo por todos los sitios y yo lo que estoy haciendo hace tiempo atrás le dije a ustedes que mamillolán fácilmente va a coger un año un año en medio de conexión un año en medio de conexión va a coger la mamillola en una vuelta para que tú te claro ella no le importa mamillola está curada está curada mamillola está curada ella no le tiene miedo ella no le tiene miedo a la fiscalía para la fiscalía y si va donde quiera por donde quiera no la loca no tiene miedo tiene oye me tiene tiene problema al final de la jornada al final de la jornada tiene problema como quiera que sea la gente dice a mí me importa que y con lo que le dieron los dos los abogados al ministerio fue que los hijos que son cuantos pero cualquiera se desespera con par de días mire honguito que tuvo que se a jolcar en estos días honguito tuvo que echarse una 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 soga al cuello si no se mueven se maten loco el tenta aquí y si intentó con su vida una vez no se va a jolcar se lo va a llevar el diablo no porque el diablo de que tú dices me voy a jolcar de una vez en ven que te voy a lo tuyo mire honguito honguito a usted directamente de los invencible punto net claro un musical no a usted se lo va a llevar el diablo no el término ya dejó de ese ya la carrera ya la carrera se la pagan que lo primero ya se ha pagado la carrera ya no hay que joder con más vaina entiende sino porque ya no hay carrera de honguito una carrera y cuando viene sale bumbis y da un susto pero ese problema ese problema de ame le encanta se va a ir lejos atención las mujeres señores porque se promueve que tienen que aparecen unos tigres que le gastan par de peso se ponen los pal de pilonga y no dejan de lo que ya no dan de comer huevo porque con ejemplo ese problema el hombre ya ese es mi marido y ese es mi marido entonces tuviste que estaba su momento cuando una neto tan ejemplo hace una neto de encima de ese de ese caso de una neto de una joven que tuvo un otro día cerca a nosotros cerca de ti de mí y estaba diciendo como de burla de 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 algo y yo dije esas son las mujeres que matan me quedé callado y yo no las mujeres que matan porque porque la mujer de un sistema las mujeres quieren contra un tigre que la ponga bien si el tipo la pone bien por el tipo se enamora pero entonces no tenemos del tipo de tipo de otra moral es de los cuartos bobo entonces fracasó por eso que la burla la burla a veces hay hombres que matamos ahora sí o por la burla claro más que todo no tanto por el abuso que se pierda que se pierda lo cual le importa es el abuso el abuso el ss coño yo estoy demasiado puerto para ti yo te he sacado del hoyo tú me entiendes entonces hay mujeres que si lo hacen así chilo como que como que la vida es un juego si me entiende que coge y le cogen todo al tigre lo de gran lo de pera y lo de chinola me entiende y después no ya yo soy la que tengo o sea yo tengo ya lo que yo con lo que yo quería ya lo conseguí esto nunca fue por amor y las cosas no son así cuando ustedes ven que un tigre se entrega es porque siente algo porque quiere verte bacana me entiende claro entonces más que uno uno muchas veces dice no este que yo no quiero que me paguen con lo que con como con lo que tú vas y no si sería bueno viejo de que si tú te enfocas en alguien de que si tú de que si tú vives ese momento con alguien esa persona también haga lo mismo claro entiende porque las cosas son mutuas o recíprocas algo 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 muy lógico si te da de cuenta de algo es como también porque el hombre a veces también sigue de picaflor ese caso podemos decir lo claro está que pasa muchas veces pasa pero las mujeres a mí me explota viendo yo en lo verabal cruzamos que pongan el nombre y saco de mujeres que tú lo ves que están con su marido o cual tigre que hace el coro el tipo que gata cuarto en ella y se le importa subirse arriba una tarima y está con un pantalón que le ve hasta hasta el cielo pero que esas mujeres esas mujeres pueden andar está con el marido y uno y uno entiende la intención me entiende porque la intención se denota cada quien tú yo yo mismo he visto mujeres serias en la discoteca viejo que yo mismo digo no esa tipo es seria porque yo le clavo la mirada y me esquivan ya ni siquiera ya cuando ellas sienten que yo le miraba no me miramos nunca esas son mujeres o no le gustó también porque si lo hubiese o el tigre es muy guapo exactamente no lo aparte a los dos a los dos a los dos no pero a mí primero tú sabes el hombre como le pasó como le pasó a media alcántara fácilmente se le dio se dice el porque que fue por la mami jordan o sea cuando viene a ver el fuego de ti cuando hay un reclamo cuando era b a me la canta les reclamó la reclamó a su a su paso pareja a su pareja de que de qué qué vida busca buscando cambiando a mami jordan y cuando viene a ver el tipo se me tienta aquí como el líder yo soy el hombre le dio su maquimazo automáticamente me dicen por aquí que comunique a mi hermanito pero para terminar el caso de de amalia alcántara tiene un bobo el tigre el tigre tiene un bobo tiene problema eso en el que di que el bate que va a tapar de peso bacanamente para el de peso va a tener a ver la disputa a mel alcántara bacanamente regal va a tener que comprarle un un como un pejado o si eso para que todo quede ahí y claro no como quiera llegar y él sabe que es lo que está metido me entiende y procara como búscate que siempre que siempre el el ser humano que viene de abajo búscate que al final y que qué caro y es como quiera siguen siendo un rabandolo ella es cara es cara porque mantener 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 eso de ella a un vaina de depilación que vaina que los rolitos que la espalda de la mujer de la vaina es el lugar de cara se dice que el hombre que te meta ahí de que tener una fe liga o tiene que te tiene que estar clavado feo porque que no todo el mundo que aguanta la presión del de loco alto no todo el mundo viejo oeste no de todo el mundo porque por ejemplo uno uno como hombre la idea uno disfrutar con la persona que quiere tú me entiendes pero cuando tú entiendes de que tú ya estás haciendo una inversión con algo que realmente no 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 lo que le gusta malgastar lo que le gusta explotar yo yo mismo me muevo me muevo durísimo pero ya hay tigres que por tan solo decir no yo soy el jebo de la pana se mantiene ahí gatando todo me entiende pero son gente que le sobran los cuartos con mi porque que en verdad los cuartos tan difícil como para uno está lo votando así los cuartos tan hechos nada más hay que buscar y buscar el bobo bueno aquí hay un dato curioso dice felices pero él le debe a todo el mundo y perdió todo por los gallos y ahora y ahora perdió la mujer y preso la pregunta es la pregunta del siglo y está buena es el diablo y preso la pregunta del siglo es si amea canta se junta con el colgallero se junta el colgallero es su esposo cosa de que el que tiene el cuarto era él pues dame 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 un dato de eso amea canta se junta con él y no tiene teniendo su cuarto en amea canta se casó se junta con él tanto de espera tanto de espera que ella lo ama como claro en esa parte pero puedo hacer puedo hacer como claro en esa parte porque como como no todas no todas hay mujeres que por más que tú la vea y que tiene sus debilidades con sus tigres y hay mujeres así hay mujeres que son enfocadas y enfermas con su marido y le gusta un velo bonito yo no me ha dado la oportunidad de atención mami chulas atención viajeras atención mujeres con su cuarto yo me le pongo a la disposición aquí me dicen otros cuentas o más pero ella una vez afirmó que él le daba su peco de cosa yo tengo una cosa la muerte monta la pecos a la primera vez ya con yo con yo lo sigo en la galleta sigue una galleta la mujer con la primera galleta sirviendo galleta para que esté claro eso no es de ahora eso no es de ahora que él le está dando su peco son eso eso es imprescindible eso es viejo esa galleta imprescindible imprescindible por ahí va la vaina no te preocupes con su maldita madrina el caso es que supe cosas se la dan ella le da su cajita cada rato o él le da su peco sonar cada rato o sea que eso es cuando la muelle se acostumbra a eso cuando vaina flow de que dame galleta dame púquete y por aquí dame porque eso donde iban así bueno hay que dejar ese problema en manos de las autoridades atención las mujeres no deje que se le den su peco sa si usted trabaja y toda la vez se busca su cuarto dar una puñalada como dice el hermano jado dar una pecosada una una puñalada una vana no se deje de galleta atención a mujeres que trabajan ojalá se ha ganado hace dos tres pesos no se deje de una galleta sumario si sumario una galleta agarre tranquilamente si el tipo está muy fuerte y van a usted para que te acotado y le da con un sartén entre el casco y cuando dé con el sartén entre el casco que bote el tiempo haga así patica para que te tengo y ya que te puedo antes se pasaba mucho entre las mujeres y los hombres el hombre el hombre podía ser dique un toron tontón en los tiempos atrás y tenía los problemas que tenía con la mujer y se fajaban al puño y el hombre le daba su cantinazo su estrellón y trabaja la tipa siempre va o con el pilón o con el pilón o con la vaina de cero frito el tipo le dio la tipa para le trompa y para le vaina con esto no te mando a la pelea para que tenga lo poquito no quiere decir que ficticia en esto y al otro día el amigo me decía a mí en la memoria me emboté con la mujer mía le di a voy un ojo si es lo que decían antes en aquel tiempo era como una burla una chelcha la voy un ojo a la mujer mía sí pero me partió la cabeza lo que vea y tengo tres puntos después el tipo el tipo está lo piensa y le encima la mujer porque dice yo la voy a matar pero sé que por lo menos que son un pelliquito me va a dar ella y empieza a respetar a la mujer ahora atención las mujeres que quieran buscarse su problema porque si el tipo está invirtiendo su cuarto o el tipo dio su cuarto sea para intenciones sea para lo que sea usted tiene que tener mucho cuidado que los cuartos tan difícil de conseguir solo ahora mismo entonces pero le dije en el caso de me le encantará algo le dijo ella en ese instante programa se ve el bo el bofetón la cosa que le da de ahí él tiene la boca en la boca hay que ver qué le dijo ella en ese instante porque supuestamente como hice porque la mamilla en la que está alante si mamilla en la que está alante y no se ve mamilla está gozando sólo todo eso porque se ve en el vídeo que está riendo y todo eso pero en realidad en realidad hay que ver qué de tono esa 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 cosa que le diera el esposo de melián cántara en pleno en plena discoteca en pleno show deja tu comentario en la caja de comentarios si debieran de darle por lo menos seis meses de medida de colección al esposo de melián cántara o si hubieran que darle un año de medida de corrupción a la mamilla a ver si se acaba toda cierta porque mamilla va a acabar con república americana de europeo para que este paquete claro va a acabar con república americana este es el imbéciles.net que llegamos sin carrera de hecho vamos a lo que hay